Al no respetar los acuerdos del Consejo Político y a la militancia, se perdió la oportunidad de resacirle la credibilidad al partido, así de su fin, nada más. No veo a presidentes de los comités municipales, ni a expresidentes del partido, no veo líderes y lideresas de las colonias que deberían estar, no sé si porque sea día hábil, que estén trabajando. Aquí hay una cuestión que tenemos que ver y tenemos que tratar de resarcir esa credibilidad que con la votación, la consulta, la base, aunque se haya puesto una mesa receptora de votos en cada uno de los municipios, en las cabeceras municipales, una por colonia o una por distrito local o en colonias populares, pudiéramos haber hecho participar a la ciudadanía inclusive, que es donde debemos buscar la credibilidad y que se vuelva a poder, valga la redundancia, creer en el partido. Con esos acuerdos en la cumbre, los acuerdos en las cúpulas, luchan a perder todo. La consulta la va a ser la oportunidad precisamente para que la militancia y la misma ciudadanía participara y le volviéramos a dar la credibilidad al partido. Es lo que debería haberse hecho. Se perdió la oportunidad y pues definitivamente hay que remar contra la corriente.